Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Durante el mes de diciembre fue mucho lo que comí, aumenté 5 libras. Ahora mi meta es bajar en un mes, lo que aumente en un mes. Para lograrlo, comencé el primero de enero a hacer ejercicios dos veces al día. Las primeras rutinas las hago a las 6 de la mañana en mi casa y la segunda a las 7 de la noche en el gimnasio de CrossFit. Es cuestión de disciplina. Para estar en forma y en tu peso ideal, tienes que tener un buen balance de ejercicios y dieta. Ah, y no ingerir bebidas alcohólicas. Mucha agua es lo que debes tomar. Muévete, ejercítate, haz algo. Salud es vida. Recuerda, si no te mueves, te oxidas. Gracias por visitar este mi canal, Tiempo Libre, Baitoni de Andradez. Suscríbete y comparte los videos para que esto dure. ¡Qué bien! Advertencia. Antes de hacer cualquier rutina de ejercicios, consulta a tu médico. ¡Hasta la velocidad de la refusean! ¡Suscríbete al canal! Súcríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.